Este sábado, mañana, 20 de agosto, se cumple 45 años de la masacre de Fátima y queremos hablar un poco de que fue contar a los oyentes y tener quizás el testimonio de una familiar, de un desaparecido, asesinado e increíblemente dinamitado. Estamos hablando de 30 compañeros, si no me equivoco, ahora nos va a contar bien. Paula Argente, que está en línea, sobrina de Jorge. ¿Cómo estás, Paula Puli? ¿Cómo estás acá, Felipe? Felipe Tito y Giselle Chillo, para que sepas con quiénes hablas. Hola, Paula Puli. ¿Cómo estás? Ay, cómo les quiero, Tito y Giselle. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Viste, acá tenemos eso nosotros, ¿no? De poder hablar de algo tan serio y sacar una sonrisa a la vez, ¿no? Sí, la verdad que eso es re loco lo que nos pasa. Bueno, nos conocemos del ámbito de lo que es la murga. Así es. Y es re loco eso que nos pasa en la murga, de poder transformar el dolor, la tristeza, la bronca, las injusticias en una voz de grito, de pedido de justicia, pero con alegría, con colores, con música, con baile. Y siempre tratando eso, de resistir con alegría y de recordar a nuestros compañeros con alegría. Creo que esa es la forma más humana de traerlos de vuelta. Y que no queden en un número, ¿no? Sonriendo. Porque aparte les duele a los poderosos que nosotros sonriamos. Eso está, estamos seguros. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, acá hoy estamos con un programa, en un rato va a venir un compañero también, que conduce acá el programa conmigo y con Giselle, que él es hijo de exiliados, parte de hijos del exilio también, ¿no? Y siempre acá la temática de derechos humanos está bien presente en este programa. Y bueno, quería que nos cuentes un poco, quizás para quien no sepa o quien se quiera entrar un poco más en el tema, qué fue la masacre de Fátima y después, bueno, seguramente te vamos a preguntar qué actividades hay para recordarlo. Bueno, el 19 de agosto del 1976, en Fátima, el partido de Pilar, en una ruta ya se habían instalado un par de autos, los famosos Ford Falcon, famosos siniestramente, ya se habían instalado en una ruta y nadie entendía que era lo que pasaba, ¿no? Porque era raro. En la madrugada del 20, más o menos a las 4 de la mañana, mucha gente de allá de Fátima, que ahora sí es un pueblito, imagínense en el 76. Era puro descampado en aquella época, puro campo la mayoría de los lugares. A las 4 de la mañana se escuchó una fuerte explosión, en donde no se entendía qué era lo que había pasado. Algunos vecinos y obreros, por ahí había una fábrica de ladrillos cerca, un horno de ladrillos había, obreros de ahí se acercaron a ver qué pasaban y ahí ya el ejército no quería dejar pasar a nadie, pero se podían encontrar restos de cuerpos parcidos a 100 metros a la redonda de donde fue la explosión. Esa madrugada, desde la superintendencia de la Policía Federal, que queda acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capaz que muchos vieron ese edificio blanco que queda cerca del Congreso, sobre la Avenida Belgrano, ahí es como la oficina, ahí es la superintendencia de la Policía, pero a la vuelta quedan las oficinas. En donde eran esas oficinas se utilizaron como centro clandestino de detención, por la época de la dictadura. De ahí se sacaron a 10 compañeras y a 20 compañeros, que esto se sabe por testimonios también, de compañeros que estuvieron ahí secuestrados y también de un policía que después con el tiempo fue medio arrepentido, por así decirlo, y un testimonio que dice que apagaron todas las luces del edificio, menos la del ascensor y la del garage. Y pudo contar cómo subían a 10 mujeres y a 20 hombres, que muchos parecían que ya estaban casi muertos, o sea, parecía que estaban muertos, y otros iban muy drogados, los habían dopado a todos. A estos 20 compañeros y 2 compañeras, 30 en total, se los fusila a todos, con un tiro en la cabeza, todos estaban maniatados de pies y manos también, y después a todos juntos se los dinamita en ese descampado que conté antes ahí en Pilar. Este hecho fue muy invisibilizado durante muchos años, porque mismo la Junta Militar estaba en contra con que se visibilice esto. Hay varias opciones, no opciones, no me sé la palabra. Versiones. Versiones. De la saña, ¿no? Porque hay como saña ahí también. Exactamente. Esto fue completamente sistematizado, ¿no? Es que un día se levantó un milico enojado y dijo, bueno, a ver, tú me agarra estos 20, estas 10, y me los llevo allá los fusiles y los dinamitos. No, fue algo pensado y estratégico. Se dice que se venían, que los perros y los montoneros querían hacer un homenaje por la masacre de Trelew, que había sido hace pocos años. Y el 22 de agosto se cumplía el aniversario y se venía murmurando que iba a haber acto. Entonces, como para meter miedo y que no hagan ningún acto, fue un poco una amenaza. Muy macabro esto, porque mato a 30 personas para amenazarte de que a vos te puede pasar lo mismo. Un poco así. Después otros dicen que es como una venganza por un acto que habían hecho los montoneros en algún momento contra algún militar. O sea, hay varias versiones, pero todas coinciden en que esto fue un plan. Esto no fue casualidad. Acá se sabía bien a quienes se llevaban y qué era lo que se iba a hacer. Era un plan. Estaba todo muy planeado. Y después, bueno, se quise invisibilizar diciendo que esto había sido un enfrentamiento o que los propios subversivos que querían hacer quedar mal al país cometían estas acciones para hacer quedar mal al gobierno. Se sabe que no es así porque ha habido juicios, ¿no? Habido juicios en el 2008, en el 2003, en el 2004, en el 2008. Y en el 2008, al final, se pudieron juzgar a dos. Se los mandó a perpetua y a uno se lo absolvió, por así decirlo. No sé bien los términos legales. Pero después de ese que estaba absuelto, fue a otro juicio por otra causa. Porque una era la causa de la masacre y la otra causa era de la superintendencia como ex centro clandestino de detención. Pero bueno, nada, se pudo saber mediante un montón de testimonios de compañeros que estuvieron ahí en el centro clandestino de detención. Y también que fue muy importante el testimonio de los vecinos de ahí de Fátima. Eso fue importantísimo porque el entender que ya el 19 a la noche estaban cortando las rutas, estaban cortando la ruta para el acceso al descampado, eso te demuestra que ya lo tenían planeado, ya lo tenían pensado. Sí, esto es, como vos decías, Pau, todo parte del plan sistemático de exterminio, ¿no? Y de demostrar todo el tiempo la crueldad, la frialdad, de cómo podían, en este caso, dinamitaron a los compañeros. Una cosa de una... muy macabra, ¿no? Muy macabra. Sí. Y bueno, todo esto estaba pensado como también antes comentábamos que en este programa es muy importante el tema de los derechos humanos. Y el exilio también formó parte, ¿no?, de este plan sistemático que llevó adelante la dictadura. Y bueno, veía, Pau, también la importancia, ¿no?, que tuvo el equipo argentino de antropología forense para el reconocimiento. Palabras mayores. Exacto, digo, estos cuerpos que quedaron completamente, no sé si descuartizados, bueno, explotados, digo, y desparramados, y bueno, fue clave esta tarea también para el reconocimiento. Fue súper clave, porque en principio se pudieron reconocer cinco cuerpos de los treinta. Y los otros veinticinco se metieron en una fosa común, en un cementerio de Derqui, ¿no? Y el grupo de antropología forense, digo, en el ochenta y cinco, recién volviendo a la democracia, empezó a recontralaburar con estos cuerpos que estaban ahí en Derqui. Y después con las leyes de obediencia de vida y punto final, eso como que les trabó todo el laburo que hicieron. Pero después nada, vamos a decir las cosas como son. Néstor Kirchner trae políticas de Estado, de derechos humanos, en donde el Estado se hace responsable de nuestra historia, ¿no? Porque es parte de la historia de todos. Y ahí el grupo de antropología forense puede empezar a tener otro apoyo. A mi tío Daniel lo reconocen en el dos mil, si no me equivoco. Si no me equivoco, tenemos los resultados de que era mi tío Daniel en el dos mil. Y en esa época el Estado no lo bancaba al grupo de antropología forense. Era un relaburo el que tenían que hacer ese equipo. Me acuerdo, si mal no me equivoco, que había una chica que estaba haciendo una pasantía en Inglaterra, y ahí se le podía mandar a la chica las muestras para que ella haga la ADN allá, y eso tardaba un montonazo. Y eran cuestiones que no tenían financiamiento ni nada, pero hicieron un laburo zarpado. Y esto de poder entender que fue un plan tiene que ver con esto, que no es solamente, bueno, a ver los huesos y de quién son. No, sino hacer como esto de rompecabezas en donde las piezas están esparcidas por todos lados, y ellos se encargan de juntar todas esas piezas para poder armar bien qué es lo que pasó. O sea, gracias, realmente gracias a este equipo de antropología forense, nosotros hoy podemos saber qué es lo que pasó con nuestros familiares, ¿no? Y hasta el día de hoy reconocieron 25 compañeros, que es un montón. Siguen laburando para poder reconocer a los 5 compañeros que faltan. Pero es increíble el trabajo que hace el grupo de antropología forense. Muy, muy zarpado. Sí, y en cuanto a las actividades que tenemos para mañana, en memoria y en recordatorio de los compañeros y compañeras, contanos un poco, para ver si alguien por ahí quiere participar o que sepa cómo se hace esto año tras año, ¿no? Requete. Mañana hay dos actividades. Una es acá en Capital, ahí en el centro clandestino, en donde funcionaba el centro clandestino de detención, que es en las oficinas de la superintendencia, que serían la calle Moreno y San José. Ahí en la esquina de Moreno y San José. Sería a las 11.30 comienza el acto. Ahí a esa hora le damos comienzo al acto. Ya empezamos a hablar, se abre el micrófono. Y después, a las 12.30, desde Belgrano y San José, a una cuadra de donde está el acto, partimos hacia Fátima, hacia Pilar, en donde vamos a acercarnos, en donde fueron dinamitados los compañeros, hay un monolito hace muchos años, donde están los nombres de todos los compañeros reconocidos. Y se deja una ofrenda floral, se hablan unas palabras, y después volvemos a la escuela 9, que queda cerca, del lugar quedará a 30 cuadras más o menos. Volvemos a la escuela número 9, que es una escuela secundaria, que hace muchísimos años, que hace un laburo de memoria muy zarpado en todo lo que es la comunidad de Fátima, no solamente en la comunidad escolar. Hoy por hoy, Fátima, en Fátima, el 20 de agosto, es día de la memoria, con Fátima, pero antes de que exista eso, antes de que el municipio haga eso, ya la escuela venía haciendo un recontra laburo, para mí es súper importante que los adolescentes, que nuestros pibes, que nuestras infancias puedan comprender que esto es parte de la historia de ellos, porque las viejas se nos van, los viejos se nos van, nosotros algún día nos vamos a ir, aunque falte un montón, entonces me parece que lo importante es mantener viva la memoria y trasladarla, y creo que esa escuela hace muchos años que viene haciendo un laburo re zarpado con toda la comunidad de ahí de Fátima. Así que cerramos ahí, y los mismos micros que nos llevaron, a la gente de Capital, nos vuelven a traer para acá cuando termine el acto. El micro es sin costo, así que cualquier cosa, si quieren venir, pueden venir, no hay problema, si suena el micro, y listo, tráiganse un equipo de mate. Eso sí. Tráiganse un equipo de mate, después allá seguramente vamos a comer algo, a tomar un café también porque es todo el día, pero bueno, están todas las veces timidales. Entonces, once y media en Moreno y San José, la superintendencia de la policía, a las doce. Y a las doce treinta nos marchamos para, nos fuimos al micro para irnos a Fátima. Ahí a una cuadra, en Belgrano y San José, ¿no? Sí, a una cuadra salen los micros. En Fátima es el acto más grande, pero quienes no pueden ir, no sé, yo sé que muchos murgueres se ensayan el sábado. Sí, sí, sí. Muchas murgas se ensayan los sábados, porque, nada, nosotros convocamos del Frente Murguero también a toda la comunidad del carnaval, a que vengan a participar. Así es. Para mantener viva la memoria todos los días. Entonces, entendemos que quizás tienen que ensayar, pero bueno, se pueden venir al que es acá en Capital. Tempranito, sí, sí. De tempranito. Y después otra actividad, que después más tarde seguramente vamos a estar teniendo una nota, es la colocación de una baldosa en el barrio de Belgrano. Sí, de dos compañeras. De dos compañeras, también asesinadas, en la masacre de Fátima. Así que, esa es otra actividad, es en Belgrano, y que no se choca por ahí con la otra. Así que, bueno, eso lo contamos. En un rato vamos a estar haciendo una nota igual, pero bueno. Sí, a mí lo que me parece que está re bueno, hace un rato hablábamos con el viejo, con mi papá, de que pensamos que tantos años que la masacre estaba invisibilizada, que nosotros estamos náosis, porque a mi tío lo mataron en la masacre de Fátima, y me decían, pero qué es eso. Y hoy por hoy, decir, wow, mirá, hay acto acá, hay un acto allá, y hay otro acto allá. Entonces, quizás la gente que no puede ir a Fátima se pueda acercar a Belgrano, a la colocación de las baldosas, de las compañeras, o también puede ir a Moreno. Esto está buenísimo, que se vea, que la gente pueda participar dentro de lo que puede, ¿no? Pero eso, tratar de mantener viva la memoria todos los días. Cosa que ustedes hacen, la verdad, los refelicito. Hay que construirla, mantenerla vigente y pasarla, ¿no? Porque si construimos la memoria, también estamos defendiendo los derechos presentes, que también día a día son vulnerados a través de violencia policial, digamos. Esto hay que hablarlo siempre, ¿no? Porque no es que terminó con la dictadura, ¿no? No, sí, porque aparte les pasa, los pibes que ahora salen a pelear por sus derechos, son los mismos pibes que salían a pelear en aquella época por sus derechos. O sea, los desaparecieron por lo mismo que pelean los pibes ahora. O sea, no es que eran unos extraterrestres los desaparecidos. Eran personas, gente común como nosotros, que también les gustaba, capaz que les gustaba de un club, iban a la cancha, ¿viste? O iban a bailar, se juntaban con los amigos, les gustaba la música, leer, discutían, se ponían tristes, se ponían contentos, pero creían que podría haber un mundo mejor y un país más justo, y por eso los desaparecieron. ¿Cuántos años tenía tu tío cuando lo desaparecieron? Veinte. Veinte. Veinte tenía. Era un chiquitín. Yo toda la vida lo vi a mi tío como, wow, un adulto, un ejemplo a seguir. Y hoy que tengo 36 años digo, wow, lo sigo viendo así como un ejemplo a seguir, pero qué zarpado, tiene 20 años, es un chiquiwiri. ¿Verdad? O sea, es un flash, pero es eso. Eran, los pibes de ahora tienen que entender que los desaparecidos no eran extraterrestres. No, no. Eran iguales que ellos. Y a los 20 años los secuestraron, los desaparecieron, los fusilaron y los dinamitaron. Exactamente, por un país mejor, por querer igualdad. Así es. Bueno. Así que les agradezco el laburo que hace. No, 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 Pau, a vos, a vos gracias por todo, mañana trataremos de estar presentes, la convocatoria está hecha, está realizada, así que hablaremos seguramente más adelante con algún otro tipo de actividad que se vaya realizando en cuanto a materia de derechos humanos, ¿vale? Buenísimo, gracias. Para sentirme cómoda. Bueno, un beso. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Besos. Ahí pasaba Paula Argente, sobrina de un detenido desaparecido, asesinado en la masacre de Fátima. Y, bueno, muy impresionante, ¿no? Cuando te dicen la edad, los 20 años. Es increíble, porque por eso es importante siempre charlar de estas cosas, como decía antes Paula, humanizarlos, ¿no? Hacerlos de carne y hueso de quiénes eran estos compañeros y compañeras que no hacían más que pelear por un mundo más justo, por una sociedad más igualitaria, con justicia social. Y, bueno, ahí vino una dictadura a masacrarnos. Por todo lo que está prohibido, ¿no? ¿Siempre? ¡Gracias!